Si fueron las horas Amándonos entre las sombras Un rayo de luna Se reflejaba entre las olas Y la vez embriagaba Toda esa madrugada Me volvías a pedir Que esto nunca terminará Y toda la noche Con todo un derroche De amor y ternura Pedimos un trago De tiempo extraviado Que al fin encontramos Y así continuamos Como dos volcanes Arbiendo sin rumbo Tu cuerpo y el mío Se hicieron amigos Pues sienten lo mismo Y toda la noche Con todo un derroche De amor y ternura Pedimos un trago De tiempo extraviado Que al fin encontramos Y así continuamos Como dos volcanes Arbiendo sin rumbo Tu cuerpo y el mío Se hicieron amigos Pues sienten lo mismo En el sax En el sax En el sax Y en el troncón Enriquecidad En tus brazos de repente Me empujo como un torrente La frescura de primera Y los muros de mi mente Se cayeron de repente Cuando pasó Vada la luz del sur Te he buscado nuevamente Por los cuerpos De otra gente Pero ha sido inútilmente Dame luz Ilumíname Ilumíname ¿Quién te harás que? Dame tu luz Yo hablo otra vez ¿Quién te harás que? El bajo Jesús Sánchez Igual que ayer Abrázame Y sé ¿Quién te harás que? Dame luz Ilumíname Ilumíname Doname tu luz Canálme El bambu ¿Quién te harás que? ¿Quién te harás que? Dame luz Tómame, bésame, entiende aquel